Hasta tres días que comienza el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN que regresa a Cuba después de casi cinco años tras la fractura de las conversaciones con el entonces presidente Iván Duque, la delegación de esta guerrilla dice que tiene la fe y la esperanza que el Pacto de México se cumpla a cabalidad. Los detalles con Winston Viracachá desde la isla en el Caribe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los estoy saludando desde el aeropuerto internacional José Martín de La Habana, Cuba. Las dos delegaciones, tanto del gobierno del presidente Gustavo Petro como de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ya están aquí en La Habana, Cuba. Este 2 de mayo comienza el tercer ciclo de diálogos entre las dos partes. El primero en hablar aquí en La Habana, Cuba, en un fan space con más de 120 periodistas que fue organizado por dos redes alternativas de comunicación, Alcarajo, ORG y Hechos de Paz, fue Pablo Beltrán, quien aseguró que el ELN llega a este tercer ciclo unido con criterio, con unificación de mando para plantearle al gobierno nacional que se logren acuerdos humanitarios, que se conozca de una vez cuál va a ser la participación de la comunidad en este diálogo de paz y sobre todo, y el más especial, un cese bilateral al fuego. Y dentro de las mesas de negociaciones de paz es muy importante que las distintas rondas de negociaciones las podamos desarrollar acordando un atrevo, un cese en fuego bilateral. Esa es la ruta que estamos siguiendo. La instalación del tercer ciclo de diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro se cumplirá el próximo martes a partir de las 10 de la hora, hora cubana, 9 de la mañana, hora colombiana. En La Habana, Cuba, Telepacífico Noticias, único medio regional cubriendo este trascendental momento de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y también el gobierno de Colombia. Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias.